Hola, soy Jorge González del Arco, del blog desde alicante.com y en este vídeo te voy a hablar sobre las barreras de entrada que tienes para lanzar un proyecto en Internet. Bueno, conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años, entrar en un mercado que ya está saturado como Internet es más complicado. Eso no te lo voy a negar. Entonces muchas veces hay gente que te querrá parar los pies o quitarte las ilusiones diciéndote que en el nicho en el que quieres entrar ya hay muchísimos blogs, hay muchísimas tiendas online, hay muchísima gente. Entonces es complicado entrar ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente en los años 90 Internet era un mercado prácticamente difícil y era fácil entrar. En el 2000 también había mucho margen, mucho nicho de mercado, pero ya a partir del 2010 o así la cosa se ha puesto bastante dura y hay bastante competencia, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo por ejemplo mi blog lo lancé hace año y pico, empecé a trabajar en él hace dos años. Entonces muchas veces cuando lanzas un proyecto en Internet te preguntas Oye, yo empecé a lo mejor hace dos años con esta idea, pero ¿qué hubiese pasado si lo hubiese lanzado hace cinco años? Entonces le puedes dar un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Es decir, bueno, ahora está muy complicado entrar, ya no voy a entrar, sino pensar Oye, pues si hubiese empezado hace tres años, ahora estaría en una posición en mi nicho bastante importante Pues de esa misma forma lo que puedes pensar es Oye, estamos en el año 2015 y quiero lanzar un proyecto en Internet, ¿hay barreras de entrada? Vale, pero es que las barreras de entrada que hay ahora en el 2015 van a ser seguro menores que las que hay en el 2016, 2017, 2020, ¿entendéis un poco la idea? Entonces, si quieres lanzar algo, mi consejo es que lo lances ya, lo lances hoy De hecho, si puedes, como te he dicho, lánzalo ayer o lánzalo hace cinco años Pero como hacia atrás en el tiempo no podemos ir, mi consejo es que empieces hoy Lo planifiques y empieces hoy, porque en el futuro Internet se va a poner aún más duro Con más competencia y va a ser más complicado entrar ahí, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo